¿A dónde sabes que quiero ir? ¿Pero dónde me quiero escapar? ¿Pero a dónde voy? Sé que no confías, pero no sé dónde voy ¿Pero a dónde? ¿A dónde sabes que quiero ir? ¿Pero a dónde me quiero escapar? ¿Pero a dónde voy? Sé que siento una salida Sé que siento una respuesta ¿Pero a dónde? ¿Dónde sabes que quiero ir? ¿Pero a dónde me quiero escapar? ¿Pero a dónde me voy? Sé que siento una salida Sé que siento una respuesta ¿Pero a dónde? ¿Pero a dónde? Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no